Hola, ¿qué tal? Araceli Auditorio, me da mucho gusto saludarles. Un hombre de la tercera edad fue atropellado por un auto que logró darse a la fuga la tarde de este lunes sobre la autopista Córdoba-Puebla. Los hechos se registraron a la altura de la Alcolera en el kilómetro 271, donde el infortunado intentaba cruzar la autopista cuando fue alcanzado por un vehículo. El hombre fue identificado como Leonardo Díaz, de 72 años de edad, quien se dedicaba a la recolección de basura y el cual quedó tendido boca abajo sobre la cinta asfáltica. En otra información, sujetos armados ejecutaron a una persona que se encontraba a bordo de una camioneta en el centro de Tecolutla. Los hechos se registraron este lunes cerca de las nueve de la noche en la calle Aldama, entre Morfil y Revolución, del primer cuadro de la ciudad, donde cuerpos policíacos acudieron lo antes posible. Al arribar al sitio encontraron una camioneta Chevrolet tipo Equinox, color blanca, en donde en el interior se encontraba una persona del sexo masculino, quien hasta el momento está sin identificar, pero ya estaba muerta. Y ya para finalizar, les informo que aparecieron mantas con mensajes en distintos puntos del municipio de Tlapacoyan, las cuales fueron presuntamente adjudicadas por un grupo delincuencial, donde se manifiesta que se disputan la plaza de la zona con otro grupo organizado. Elementos policíacos fueron encargados de hacer el retiro de estas mantas, de las cuales, en mayor parte de las imágenes que comenzaron a circular por redes sociales, no es legible el mensaje. Sin embargo, se espera que la seguridad se refuerce más en ese municipio. Hasta aquí con mi reporte. Muy buena tarde.